¿Quieres saber cómo poner emojis en comentarios de YouTube? En este vídeo te enseñaré a hacerlo desde el ordenador y móvil o celular. Empecemos por el ordenador. Es muy sencillo, simplemente accede a un vídeo y baja hasta la sección de comentarios y clica en añade un comentario. Justo debajo te aparecerá una carita en la que deberás pinchar para que te aparezcan todos los emojis disponibles en tu ordenador. Tiene un buscador disponible, por ahora solo en inglés, para que te sea más fácil encontrar el emoji que quieres. En el móvil es muy similar, accede a un vídeo y baja hasta la sección de comentarios y clica en añade un comentario. Se te desplegará el teclado y justo encima algunos emojis determinados. Pero podrás ver todos los emojis de los que disponga tu teléfono clicando en la carita que aparece debajo de los emojis predeterminados de tu menú. Hay una pequeña diferencia muy útil en la opción del móvil que en el ordenador no aparece. Si te fijas, en la parte derecha de la caja habilitada para dejar el comentario, podrás apreciar un pequeño rectángulo con algunos números dentro. Clicando en esa opción, se añadirá a tu comentario la marca del tiempo del vídeo en el que has comenzado a dejar el comentario. Por ejemplo, si dejas el comentario en el minuto 1 y 34 segundos del vídeo, en el comentario se verá 1 y 34, pero solo si clicas en esa opción. Mejora tus comentarios añadiendoles emojis y prueba la nueva opción de añadir el minuto exacto del que quieres comentar en tu móvil o celular. Si tienes cualquier duda o pregunta, no te preocupes, dejará en los comentarios y te responderá la mayor brevedad. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales. ¡Gracias!